hola cómo les va hoy les voy a mostrar en esta segunda parte lo que hice para que funcione y pueda acceder desde otra ubicación a la máquina que está conectado el equipo y poder operarlo remotamente lo primero que hice fue rutear en forwarding los puertos que le asigné al programa y la ip fija de la pc que tiene el programa en modo servidor ahora voy a agregar un server rango del cuarto que le puse 65 acá vamos a poner un din dns next acá voy a poner un usuario que ahora lo voy a revisar quiero que ayer le había puesto 1,2,3,4 de prueba next y ahora no se va a conectar porque estoy conectado mediante la misma wifi y por la que voy a sacar y voy a conectar mediante la conexión compartida del celular a la pc entonces de esa manera estoy simulando estar en otra ubicación fuera de la red vamos a ver vamos a conectarnos listo ahí estoy conectado ahora ahí me lo voy a llevar yo acá por remoto les voy a mostrar estoy accediendo a la máquina y tengo el equipo configurado con esos puertos y el software solamente como les dije ayer icon remote utility tiene que estar encendido vamos a salir de acá lo minimizo y voy a intentar conectarme al equipo bueno como ven estoy conectado a través del iphone acá tengo estoy conectado al server tengo acá actividad ven que estoy accediendo desde afuera acá el sentido que tengo que hacer es conexión tipo usb remote utility no usar y el icon 7300 está elegido y en 115.000 para que me ande el export pongo ok conectar y ahí me trae el equipo y acá tengo el escopo vamos a ver acá la actividad permiso permiso vamos a acordarnos bueno ahí está funcionando ahora vamos a ver para no molestar a nadie vamos a ponernos en 110 que creo que no hay nadie por lo que veo ahí en el chat la actividad tengo que dejar de ajustarla la actividad me pero no hay nadie no hay nadie me no hay nadie me Vamos a recorrer acá, vamos a minimizar esto. Vamos a recorrer acá. Hola, hola, ven, ahí estoy contra el SDR desaladizo, estoy bajo de audio, como que tendría que calibrar mejor el micrófono, pero estoy saliendo. Ahora voy a cortar y fíjense que dejé de salir. Bueno, eso es todo. Espero que los colegas que consultaron ahí puedan solucionar y que les haya servido el tutorial. Hasta la próxima. 7-3.